Para hablar acerca de Griselda Blanco, alias La Viuda Negra, nos acompaña Petrit Vaquero, historiador experto en temas de narcotráfico, politólogo y autor de libros como el ABC de la Mafia y la Nueva Guerra Verde. Petrit, para iniciar, ¿cómo definiría usted el perfil criminal de Griselda Blanco? El perfil criminal de Griselda Blanco es un perfil muy alto, altísimo, gigante. Yo lo podría definir como uno de esos personajes legendarios de una actividad delincuencial que empezó como un contrabando un poco más lucrativo al exportar cantidades de cocaína a un gran mercado consumidor que estaba demandando más y más y más por ese producto, hasta convertirse en una empresaria gigantesca que además, en el entorno en el que surgió, apelaba al ejercicio de la violencia para conseguir sus objetivos. Entonces yo podría afirmar claramente que por lo menos hasta la primera generación de capos del narcotráfico en Colombia, la primera generación de grandes narcotraficantes que ubicaría de comienzos de los 70 a finales de los 70, es uno de los nombres más relevantes y más importantes. Además, por supuesto, se puede decir que como pionera representó de cierta manera un ejemplo para los que la sucedieron. ¿Cuál fue el papel de Griselda Blanco dentro de esta ecuación del narcotráfico en Colombia en la década de 1970 y 1980? Como lo decía anteriormente, Griselda Blanco es una pionera, entonces su papel es relevante, es importante porque a medida que en el principal país consumidor que es Estados Unidos estaban buscando nuevos estados de conciencia por parte de la juventud blanca de clase media y clase alta y había una demanda creciente, pues ella es de las personas que inició con este negocio, consiguiendo la droga, la pasta base en Bolivia, en Perú, a veces en Ecuador, transformándola en clorhidrato de cocaína en Colombia y exportándola. Ella era muy importante en el barrio Antioquia, también conocido como el barrio de la Santísima Trinidad, y ella había, como en muchos casos, había tenido un aprendizaje delincuencial, en otras actividades delincuenciales, la prostitución, el carterismo, lo que llaman los cosquilleros, bueno, todo eso, y después se reconvirtió al narcotráfico. Entonces fue importante, fue un ejemplo y es un punto de partida muy relevante, no solo ella, pero digamos que por sus características particulares, el hecho de ser mujer, de ser jefe, de ser aparentemente una mujer muy atractiva, y por supuesto también apelar a la violencia no solo contra sus enemigos, sino contra seres cercanos como sus amantes, sus maridos, pues marcó una pauta en todo este asunto del tráfico de drogas, y yo creo que también de lo que después se conoció como el cartel de Medellín, que en muchos casos apeló a la violencia para lograr sus objetivos. Ella era muy violenta y creo que en su astucia empresarial, pero también en la manera en que ejercía la violencia, pues fue un ejemplo vital, importante y relevante. Teniendo en cuenta que el mundo delincuencial siempre ha sido pues un mundo de hombres, ¿cómo fue el inicio de su carrera criminal y cómo logró ascender en este negocio? En una sociedad en donde la mamá es alguien muy importante como la sociedad antioqueña, pero de la casa para adentro, y afuera los hombres hacen lo que se les da la gana, y sobre todo en un mundo delincuencial, que muchas veces ha asumido como un mundo de hombres, y las mujeres pues a veces se entienden como accesorios, como objetos de consumo incluso, pues el papel de ella es muy importante. Entonces, valdría la pena tal vez reflexionar que la manera en que ella ejercía la violencia, en la que era realmente atroz y sin miramientos, hace pensar que el hecho de ser mujer le llevó precisamente a tener que ser aún más dura que sus contrapartes masculinas, ¿no? Es decir, para ella imponerse, para que le creyeran y para que, digamos, esas jerarquías quedaran establecidas, ella tenía que ser aún más fuerte que los hombres. Y por supuesto, también apelaba a ciertas ventajas comparativas que podría tener. El hecho de ser una mujer atractiva, seductora, el hecho de poder llorar y de pronto verse más frágil, de acuerdo a lo que una mentalidad tradicional machista puede entender, yo creo que también le ayudó bastante. Petrit, ¿en este momento podría hablarse de un perfil criminal femenino similar al de Griselda Blanco? No sé. Realmente no sé si haya mujeres narcotraficantes del tamaño de la organización que lideraba Griselda Blanco. Seguramente sí hay mujeres importantes en este mundo. Pasa mucho, por ejemplo, que la esposa del patrón que es asesinado, o la amante más cercana del patrón, o la hermana de algún narcotraficante importante, empieza a ocupar posiciones de jerarquía y empieza a actuar de manera muy astuta, de pronto haciendo que los hombres, que creen que mandan, hagan realmente lo que ella quiere que ellos hagan. Pero no se me ocurre en este instante una persona que tenga la imagen, la fortaleza, la posición en la jerarquía dentro del mundo del narcotráfico como lo tuvo en su momento Griselda Blanco. ¿Cuál era la relación que tenía Griselda Blanco con Pablo Escobar? ¿Realmente fue su madrina, como muchos dicen? Yo no estoy tan seguro que Griselda Blanco sea la madrina de Pablo Escobar. De hecho hay un libro que se llama La patrona de Pablo Escobar. Y obviamente qué es lo que ocurre, que el nombre de Pablo Escobar es muy reconocido y entonces comercialmente es muy atractivo, sobre todo con las series de televisión que se han hecho, bueno, los libros que han publicado, los especiales que han sacado. Y Griselda Blanco no es tan conocida en Colombia, y tal vez no tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos sí es muy famosa. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que pasa? Pablo Escobar, en los tiempos en que Griselda ya era una narcotraficante importantísima, admirada, admirada, venerada e incluso deseada por muchos de los narcotraficantes ya consolidados o los emergentes, pues era un norte, era alguien, una instancia tal vez que no se podía pasar por alto. Pablo Escobar en aquellos tiempos era un bandido, digamos que emergente, era alguien que había pasado de robar carros, de robarse las lápidas de los cementerios, a ser guardaespaldas de contrabandistas importantes, tipo Alberto Prieto, muy cercano también a Alfredo Gómez López, conocido como El Padrino, Santiago Ocampo Zuluaga, y había participado en algunas confrontaciones ya violentas, como la famosísima Guerra del Malboro de 1973, pero era alguien que estaba, digamos que, abriendo su camino en esa actividad, cuando Griselda Blanco ya era una figura consolidada. Entonces, se tuvieron que conocer, inevitablemente, había en ese momento, digamos que, lugar para todo el que quisiera involucrarse, pero, por supuesto, la historia de Griselda Blanco, las actividades que había llevado a cabo, pues fueron relevantes e importantes para el emergente bandido Pablo Escobar y para muchos de los que después se conocerían como el cartel de Medellín. Griselda Blanco yo la ubico dentro de la primera generación de grandes capos del narcotráfico en Colombia y Pablo Escobar ya sería la segunda generación, junto con otros, de lo que sería conocido como el cartel de Medellín. Entonces, sí, no es que ningún delincuente de estos nazca aprendido y que ya ha empezado en la actividad del tráfico de drogas, sino que empiezan con pequeñas actividades, van creciendo, van creciendo, van creciendo y obviamente se encuentran con los que están controlando el negocio y pues ya sea buscando trabajar con ellos, buscando su respaldo en determinadas actividades o ya sea en algún momento enfrentándolos, es que pues se empiezan a dar esas relaciones. Entonces, en un comienzo, digamos que Griselda, que no era tal vez la más poderosa, pero sí la más violenta y la más venerada y la más visible también por su condición de mujer y por sus alcances violentos, pues le dio la bendición a él y a otros narcotraficantes, otros personajes que tal vez manifestaban astucia, inteligencia para esta actividad lucrativa. Pero en un comienzo, sí, ella fue no la mentora de Pablo Escobar, pero sí un ejemplo importante. Ya con el paso del tiempo, de pronto las dos fuerzas se enfrentaron y pues obviamente en su momento ya la fuerza de Pablo Escobar era mucho más grande y eso fue parte de las causas que generaron la caída de Griselda Blanco. ¿Su detención en 1985 tuvo algún impacto en las operaciones del cártel de Medellín o fue irrelevante? La detención de Griselda Blanco en 1985 para el funcionamiento, el negocio del narcotráfico en general y digamos de lo que se conoció como el cártel de Medellín en su momento, fue irrelevante. Ya la red de Griselda Blanco era una red ya mucho más pequeña que las que manejaba directamente el cártel de Medellín de distribuir, digamos al por mayor, grandes cantidades de cocaína. Griselda Blanco había caído en desgracia en parte por sus alcances violentos que ya fueron desbordados, que le llevaron a tener muchísimas guerras y muchos enemigos e incluso enfrentarse directamente con el cártel de Medellín porque aparentemente a una prima de los hermanos Ochoa Vásquez, que era muy cercana a Rafael Cardona Salazar, otro narcotraficante muy relevante que manejaba la distribución del cártel de Medellín, sobre todo de los hermanos Ochoa, a Estados Unidos. Entonces ella empezó a perder fuerza, ya la fueron minando otras organizaciones, obviamente ya ella a pesar de haber sido una gran distribuidora en algún momento, ya el cártel de Medellín manejaba sus propias rutas, sus propios corredores de distribución, entonces ya estaba muy mal y de hecho ella fue capturada en California, en Irvine, California, si no estoy mal, y ya era realmente muy poco lo que ella podía mover. Entonces no. Hay algo que llama mucho la atención en la historia de Griselda Blanco y es cómo logró evadir a las autoridades durante tanto tiempo. Petrit, ¿en qué momento se volvió un blanco para las autoridades estadounidenses? Pues habría que ver que son varios los momentos, porque hubo un momento cuando ella estaba en su apogeo en que realmente la persecución de las autoridades era mínima, era muy pequeña, entonces ella podía reinar a sus anchas. Sin embargo, cuando empieza a desbordarse la actividad violenta de Griselda Blanco y cuando Reagan recrudece la denominada guerra contra las drogas, ella tiene que regresar a Colombia. Y ella regresa a Colombia ya en un contexto completamente diferente que es cuando ya hay unos nuevos jefes en el negocio, que eran los bandidos emergentes cuando ella se fue, que ahora eran los grandes patrones consolidados. Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Carlos Enrique Léder Rivas, Rafael Cardona Salazar, Fidel Castaño Gil, bueno, me refiero al contexto antioqueño. Entonces ella entró en pugna con esos sectores y tuvo que regresar. Y ya cuando se recrudece, se hace más dura la guerra contra las drogas, pues ya tiene que vivir en la clandestinidad. Y a medida que va ganando más enemigos, muchos de ellos herederos de sus esposos o amantes, pues empieza a esconderse, a ocultarse. Y en parte por eso mismo ella pierde la capacidad de defenderse. Y es capturada simplemente porque alguien informa dónde se encuentra y ya es mucho más difícil permanecer libre. ¿Cuál fue el legado de la viuda negra dentro del mundo del narcotráfico? Yo creo que el legado de Griselda Blanco en el mundo del narcotráfico es importante porque, como lo dije anteriormente, es una pionera del negocio, es una persona que demostró astucia empresarial y que surge de todas formas en un entorno violento en Colombia. Griselda Blanco fue pionera cuando se dio cuenta de que, pues bueno, exportar cocaína a Estados Unidos pues era un negocio impresionante y por supuesto, como surge en ese entorno violento, apela a la violencia para lograr sus objetivos. Entonces, en primer lugar, ese es un legado relevante. Digamos, su capacidad comercial, el haber estado en un momento específico donde el consumo de cocaína se convirtió moda en Estados Unidos y había mucha demanda por ese producto. Y segundo, pues el ejercicio de la violencia. ¿A qué dedicó su vida Griselda luego de salir de prisión? Pues sí, aparentemente, ella buscaba mantener un bajo perfil. Ella sabía que tenía muchos enemigos en Colombia, muchas culebras vivas, como dicen por ahí, pero también, según me cuentan, no mantuvo tan bajo perfil, tenía plata, seguía siendo ostentosa, ya era una mujer mayor, pero al final las es*****, las es***** en una carnicería, como si fuera cualquier señora vulnerable, y pues seguramente fue as***** por alguno de las personas cercanas a las víctimas que ella a***** en cualquier lugar del mundo. Entonces, sí, eso como que es el destino de mucha gente, pero pues bueno. Se sabe que Griselda tiene varios apodos, como la reina de la cocaína, la madrina, pero ¿de dónde surge su alias más conocido como la viuda negra? Un transportador del cartel de Medellín, conocido con el alias, después le cambiaron el nombre, de Max Mermelstein, él decía que Griselda Blanco era la persona más fría y más violenta que conoció en el mundo del narcotráfico. Él inundó para la familia Ochoa, Estados Unidos con cocaína, durante más de seis años, y conoció a todos, los que se conocieron como el cartel, conoció a Pablo Escobar, conoció a Rodríguez Gacha, conoció a Leder, conoció a los Ochoa, a Rafael Cardona Salazar, pero dice que no conoció a alguien más frío y violento que Griselda Blanco, que ella podía mandar a alguien con quien se estaba abrazando y tomando unos tragos cinco minutos atrás y al día siguiente ir a llorar al funeral. Y que en cambio ya a los otros narcotraficantes les sintió en su mirada, en sus acciones, algo de humanidad, que a Griselda Blanco no. Y por eso también, pues de pronto es tan legendaria y tan importante en este mundo. Ah, una cosa que se me olvidaba. Ella ostentosa como era, porque a la larga también era de esa generación donde los narcotraficantes eran bastante ostentosos con sus viviendas, con sus autos, con sus propiedades. Ella mandó a hacer una estatua de oro, de ella misma. Y era una mujer en serio, muy atractiva, de sí, voluptuosa. Y parece que esa estatua se convirtió en un lugar de peregrinación, al cual iban muchos narcotraficantes emergentes a tocarlo. Le tocaban las nalgas, le tocaban la cintura, absolutamente todo, para que ella les diera la buena suerte. La madrina, la viuda negra, Griselda Blanco. Gracias. Gracias.